En este caso es muy importante herramientas locales para la gestión de riesgos. Esto tiene que ver con la complejidad que hoy tienen las ciudades, que por su crecimiento desorganizado, que por el cambio climático, por esta ciudad que está sobre el río que puede haber problemas de inundaciones y todo tipo de riesgos que hay en una ciudad, riesgos de tipo toxicidad, eléctricos, catástrofes, hace que la ciudad se tenga que preparar para estos eventos y lo que constituye el grupo de ciudades resilientes, que se preparan para resistir este tipo de problemas. Y bueno, tenemos un equipo de capacitación de Nación que viene acá, va a entrenar al municipio y a entidades de la ciudad que van a trabajar en la organización de la preparación de las ciudades, de las ciudades de corrientes para las catástrofes. Y además contamos con la presencia de dos intendentes del interior, de Itayuate y de San Cosme, que se acercaron para compartir con nosotros este aprendizaje. Esto tiene que ver con las ideas de fondo que nosotros queremos, los cambios de fondo que queremos para la ciudad y prepararnos en serio para estar en el siglo XXI.